¿Estudien? ¿Por qué? Porque muchos problemas estaban en los apuntes, etcétera. O sea, realmente estaba sencillo. Fue el más sencillo de los exámenes que hice. ¿Por qué? Pues porque están en los apuntes. No entiendo por qué fallaron. Los que fallaron, por supuesto. Los que no, bueno, pues aprovecharon y vas. Ahí tienen su calificación. Y bueno, como ya está en Classroom, bueno, pues ahí lo pueden detectar. Entonces sí, la cuestión es, échenle ganas, estudien, ya les he dicho. Una persona que sabe matemáticas, pues prácticamente cabe en cualquier lado. Desde simple tendero hasta financiero. ¿Por qué? Porque la haces en las cuentas, que lo mera hora es el billete. O bien en los cálculos, en el caso de ingeniería, en todo. Realmente es en todo lo que se refiere a la ingeniería e incluso a las finanzas. Si ustedes no la hacen matemáticas, pues la posibilidad de que fallen es enorme. Hasta los microbuceros, ¿eh? Yo he visto varios casos y eso lo vi de puro, que, pues, accidente, llámosle así. Venían en el Dacombi y una señora le pregunta a la otra, oiga, tu, 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 tu amarillo sigue ahí de microboot en el Dacombi. No, 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 ya no. ¿Por qué? Es que no salía ni para la cuenta. Entonces, ¿qué hay con eso? No sabía dar cambios, etcétera, etcétera. Cuando he visto microbuceros y combineros y que todo eso, que hasta tienen dos, tres combis, ¿no? No la hacen de grande, etcétera. Les va bien. Pero hasta el del microbús, si no saben hacer cuentas bien, pues se va para abajo. Y la razón, con los ingenieros. Mucho, 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 mucho. Conclusión, échenle ganas. Ahorita la idea es terminar en la primera semana de diciembre todo. Vamos a muy buen paso. Tan es así que ya, este, estamos en el último, prácticamente el último capítulo del pucio. Del pucio, ahí se ve. Entonces, échenle ganas a estudiar. Realmente, ese es mi objetivo, que ustedes aprendan matemáticas. Ya. Así que, yo haciendo eso, pues me siento a gusto, ¿no? Y si no, pues lógico. Como todos. Oye, pues qué chiste. Bueno, entonces, aprovechen. Ahorita viene el tercer parcial. Bueno, obvio, en mes, mes más o menos. Y el extraordinario, espero que de aquí al extraordinario la hagan. Y la hagan bien. El extraordinario, la ventaja que tiene, la bondad que tiene, es que si ustedes lo hacen bien, pues se borra el historial, aunque la hayan reprobado. Se borra el historial de reprobación y queda aprobación. Pero, pues es un, una concesión que les da la escuela. Pero, pues, no se confíen, no dejen todo al último. Échenle ganas, ¿sale? Bueno, entonces vamos a proseguir con esta clase. ¿Cuál problema, perdón? ¿Cuál sería? ¿Al tercero? Pues sí, no hay mucho problema. Pues la próxima lo hacemos. Bueno. Ahorita tengo pensado cubrir algo de, bueno. Lo que pasa es que estoy evaluando, bueno, todavía estoy evaluando algunos grupos. Y ahorita no es, no es decir que voy a cumplir nada la hora que da el sistema y ya para seguir evaluando. Pues sí, yo que es la otra, la próxima clase lo vemos. Sí, no hay problema. Sí, ya se ve. Hay que hay un paso en la homogénea donde hay que hacer una separación de integrales. Y muchos no le hicieron. Entonces, por eso ahí sí hay un poco de dificultad. Creo que la única que tenía bien, o tiene un poco de dificultad. Las demás están, pero, regaladas. ¿Para qué? Las cinco, cuatro y cinco están regaladas. ¿Regaladas por qué? Porque están en los apuntes, ya están hechas. Se las di. Y es el examen más regalado que hay, ¿eh? Sí, está resuelto. Además, hay que tener los apuntes, es todo. Bueno, sí, la próxima lo vemos, ¿sale? Sí, sobre todo esas integrales que a la hora de integrar, sí, se tienen que separar. ¿Sale? Bueno, sí, ya me acordé. Ok. Este, ¿en qué nos quedamos la clase pasada, chicos? Ándale, muy bien. Ok, vamos a... ¿Cuántos ejercicios hicimos? Tres. Hicimos tres ejercicios, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a ver otro más, para que ya dejarles la tarea. Sería cuatro, ¿no? Y de triprima. Bien. Vamos a ver esta ecuación. Sigue siendo de orden n. Y lo que vamos a hacer es, primero, resolver la parte homogénea. Sería m cúbica, más cuatro m, igual a cero. ¿Sale? De aquí, podemos, tenemos que factorizar para solucionar esta ecuación. Entonces, m por m cuadrada, más cuatro, igual a cero. Entonces, m1, igual a cero. M cuadrada, es igual a menos cuatro. Entonces, m, igual a más menos raíz de menos cuatro. m2, igual a menos dos, igual a menos dos, ¿sale? Entonces, de ahí, estamos viendo que tenemos una raíz real y dos imaginar. La solución es, y es igual a c1, e a la mx, más, e a la px, más, coseno, coseno, qx, más b, seno, qx, más yb, ¿sale? Entonces, la primera raíz es cero. Y es igual a C1, E a la cero X. Más E a la P. Aquí, P vale cero. Esto es Q. E a la cero X. A. Coseno QX, pero QX es dos. Más B, seno de 2X, más YB. Este E a la cero vale uno. Y es igual a C1. Más A, coseno Q2X, más B, seno 2X, más YB. Bueno, esta es la solución. De la parte homoquine. Ahora, obtendremos YB. YB. Muy bien. Entonces, YB es igual. Aquí tenemos una X. Entonces, vamos a ver nuestras soluciones particulares. Y ustedes ven la X, soluciones particulares, sería la solución número 2. YB. Entonces, 4X, algo así. 5X, más B. A, coseno. YB. 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 5X, más 7. YB. 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 Entonces, ¿qué va a pasar? Y B A X cuadrada más B X ¿Qué pasa? Entonces, primera derivada de esto 2 A X más B Segunda derivada 2 A Y tercera derivada 0 ¿Vale? Tercera derivada Copien de favor para que pueda yo borrarle aquí Si lo pongo aquí ya no ven tan fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Ok, aquí vamos a seguir. Voy a borrar aquí esta, este lado. Sustituyemos estas ecuaciones. Sustituyendo. Dice aquí, tercera derivada, cero. Cuatro, primera derivada, cuatro por dos, ocho. Ax, más 4b, es igual a x. ¿Vale? Entonces, se compara esto con esto. Ocho, 8a, es igual a uno. Entonces, a, un octavo. 4b, no hay, no hay números aquí independientes. Entonces, 4b, cero. Entonces, b es igual a cero. Por tanto, y, b, a, vale, un octavo. 4b, cero. No lo ponemos, ¿para qué? De aquí, la solución completa, y, es igual a c1, a, coseno, 2x, más b, seno, 2x, más y, b. 4b, x cuadrada. Solución completa. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. Gracias. Gracias. La derivada es esta, 2a x más b. Segunda derivada es 2a y tercera derivada es 0. Entonces, estas derivadas las se van a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, tercera derivada es 0. 4 primera derivada es y. 4 por 2, 8a x más 4b, porque el 4 afecta a los dos términos. Y ahora se compara. ¿Qué comparamos? Comparamos aquí las variables o las constantes. En este caso, la variable x con esta variable x. 8a es igual a 1, porque ¿cuántas x tenemos? 1, por eso es 1. 8a es igual a 1. Entonces, a es un octavo. Es una manera de verlo. La otra manera es la siguiente. Tenemos aquí, voy a poner aquí arriba, 8a x igual a x. 8a igual a x sobre x. x sobre x, ¿cuánto da? 1. Sigue siendo lo mismo. 8a vale 1. Entonces, a, unos, este 8 va siguiendo entre 8. ¿Cuántas constantes tenemos? No tenemos constantes. Entonces, 4b es 0. B es 0. Y aquí, la sustitución en yb, pues hasta la marqué aquí. Yb es a x cuadrada más bx. A vale 1 octavo x cuadrada más 0. Pero no lo ponemos, no tiene caso. Entonces, ya. En resumen, nuestra ecuación, el resultado de la homogénea era esta, o es esta. Entonces, transcribimos c1, a coseno 2x, b seno 2x. Y en lugar de yb, ponemos el resultado. 1 octavo x cuadrada. ¿Vale? Y ya, es todo. Ok, ya lo entendí, maestro. Gracias. Ok, ya. Ok, perfecto. Profesor, ¿el valor de q es 2? ¿El qué? Ah, q. Ah, sí, es 2. Sí, es por la raíz. Ya ven que, eh, cuando resolvimos la ecuación, había dos imaginarias. Y decían 2y. Sí, sí. Entonces, ese, ese valor 2 es q. 2x. Sí, el valor de q es 2. Ok, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo? ¡Muy bien! Voy a borrar este lado para poner batería Tarea Siete ejercicios coeficientes indeterminados El pucio Y sobre la página 110 116 110 a 116 Para Lunes 8 de noviembre 118 2 1 2 2 Gracias. 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 Listo, profe. Ok. Para los ocho, ¿sale? Del pucio. Ahí van, obviamente, hay que ver los detallitos, porque en esto de conciencia y determinados hay detalles. Lo mismo, no todo es tan sencillito. Tiene algunos pequeños trucos a la hora de, en alguna integral o a la hora de sacar el coeficiente indeterminado, en fin. Los abusados. Y echenle ganas, hay que investigarlo, ¿sale? No obstante, está resuelto. Pero dos, tres, sí tiene su detalle. Entonces, se los comento para que no vean que sí. Ah, no. Aquí no pude pasar, ¿no? Sí, tiene su detallito. Sí, hay que estudiarle bien, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con variación de parámetros. Gracias. 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 Método de variación de parámetros. Entonces, y' más p de x, y' más q de x, y igual a r de x. Entonces, esta es una ecuación no homogénea. La otra, y' más p de x, y' más q de x, y igual a cero. Esa es una ecuación homogénea. に'H, y' cu , y' más y' más qu' y e& y' y' i2。 D' conversion o зависаньオary jr más q, y' más q, y' y' c' y' y' y. C' y' y' Оп' y e' r y' y' ii' y' y al revivie. C' y' Step' y' 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 y 1 e' y' 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 r ¿Es una solución? ¿Cuándo? R de X igual a cero. ¿Están bien? Ok, si esto es una solución, si R de X vale cero. Entonces aquí, lo mismo, vamos a obtener una YB que es igual a mu1 Y1 más mu2 Y2. Las mu1 y mu2 son los parámetros, ¿vale? Son los parámetros que vamos a obtener. Ya les había comentado de el gronskiano, ¿verdad? Que el gronskiano consiste en W de Y1 Y2 es igual a Y1 Y2. Y1' Y2' igual a Y1 Y2' Y2' menos Y2 Y1'. Ese es el gronskiano, obviamente, diferente de cero. Copien para que veamos los gronskianos. Bueno, los... No los bloqueamos, los parámetros, ¿verdad? Gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? El parámetro número 2 a la integral de Y1 R de X diferencia de Y de X entre el Grosquiano. La condición. De X y Q de X sean constantes. Constantes. ¿Listo? 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 ¿Listo?